Conocer este escenario es la gran ilusión de los niños del equipo de Fútbol 7 de la Escuela Pedro Pérez Celedón. Ellos están participando en el torneo regional organizado por la Fede Fútbol. Durante la triangular que se realizó en el Estadio Municipal y donde clasificaron a la siguiente ronda, dos jugadores de este equipo fueron destacados. Ellos son José Gabriel Hernández y Sebastián Vargas. Estuvo divertido y la primación también estuvo, para mí fue un orgullo quedar de mejor jugador. Y sí, estuvieron cansados los partidos y gracias a Dios pudimos sacar la victoria y ir a otra región. Mucha felicidad, pero eso es que tengo buena calidad para hacer las cosas. La próxima ronda será la regional, pactada para el 20 de octubre en el Estadio Hamilton Villalobos en Zambito. Los muchachos se están preparando al máximo para buscar la clasificación a la final nacional, que sería en noviembre en el Proyecto Gol. Estamos bien, estamos entrenando un poco más para poder lograr ganar. Estamos practicando porque sabemos que nos toca muy duro allá en Palazón Azul. Entrenamos casi un día a la semana, es un torneo que nos gusta, nos gusta mucho el fútbol y es nuestra pasión, pero nosotros lo sentimos muy bien para la próxima ronda, que son como unas interregionales. Creo que nos estamos preparando muy bien, tenemos un grupo de jugadores no tan grande, pero yo creo que nos puede ir bien. Mario Fernández es el profesor de Educación Física y el director técnico de estos 10 muchachos, que sueñan alto en su deseo de llegar a la final, ganarla e irse para Barcelona. Ya este año al aparecer esta gran actividad nacional, entonces al ser la edad de ellos, es una forma, lo que hicimos fue darle continuidad al grupo. Ellos pasan también en actividades escolares, digamosle, del Ministerio de Educación. La mayoría tenemos la ventaja que están en sus respectivos equipos, en los fines de semana, en muchas escuelas de fútbol, que aquí en Pérez Celedón hay mucho auge. Entonces ellos de muchas formas están, por decirlo así, preparándose. Ellos aprovechan cada instante para entrenar y así llegar de la mejor forma a la etapa siguiente. Aprovechar el espacio que nos queda aquí dentro de las ocupaciones, porque digamos en una escuela como esta, tan grande, hay demasiadas actividades deportivas. Entonces le sacamos el ratito y ellos se esfuerzan al máximo, lógicamente, por estar esforzándose, por ejemplo, de estar entrenando y estar con la maestra, porque a veces ellos sacrifican un ratito que otros estudiantes no. Entonces así es como nos preparamos, ¿verdad? Cada uno poniendo de su parte. Diez muchachos de la escuela Pedro Pérez. Ellos quieren seguir soñando con ser los mejores en este torneo de la Federación Costarricense de Fútbol.